La tarifa del tren es de 500 en total para los primeros 10 kilómetros Además se cobra 25 por cada kilómetro para los siguientes 40 kilómetros Y 10 por cada kilómetro adicional ¿Cuál sería la tarifa para viajar 100 kilómetros? Entonces los 100 kilómetros de viaje total los vamos a desglosar Primero en 10 kilómetros Luego de los 10 kilómetros vamos a avanzar 40 kilómetros Y eso tiene otro precio 40 kilómetros Y finalmente entonces lo que nos queda Porque todos los demás se cobra solo 10 Y lo que nos queda sería 10, 40, llevamos 50 Entonces nos faltan 50 kilómetros Ahora calculemos cuánto sale en total Dice que los primeros 10 kilómetros en total nos cobran 500 Así que esto sería en total 500 pesos Luego Dice se cobra 25 por cada kilómetro para los siguientes 40 kilómetros Entonces para estos 40 kilómetros nos van a cobrar a 25 pesos cada kilómetro Entonces lo que deberíamos hacer es múltiple 25 por 40 Y eso nos da un total de 1000 pesos 25 por 40 que equivale a cada kilómetro Y finalmente nos dice que sale 10 por cada kilómetro adicional Entonces si tenemos los últimos 50 kilómetros adicionales Se cobran a 10 pesos cada uno Entonces en total el valor sería 50 kilómetros por los 10 pesos de cada uno Y así nos da 500 pesos Finalmente entonces sumamos lo que nos cobra entrada en cada trayecto Y sería 500 más 1000 más 500 Y eso nos da en total 2000 pesos Que es el viaje, el valor del viaje total Alternativa C ¡Gracias! ¡Gracias!